¿Cómo están amigos de DGES Media? Nosotros continuamos desde la Escuela Secundaria Técnica Número 18, eso es y bueno ahora nos toca espacio creativo con los alumnos del turno expertino Aquí en la Técnica 18 y vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy por favor si nos dicen sus nombres Mi nombre es Andrea, mi nombre es Carla, mi nombre es Marta, mi nombre es Diego Mi nombre es José Manuel Ubalde Arroyo Hernández, de la asignatura de matemáticas Perfecto y como están viendo pues tenemos aquí muchos proyectos porque aquí se aprende matemáticas de manera dinámica, de manera divertida Y entonces tenemos aquí presentes pues varias de las actividades que los alumnos realizan en esta asignatura de matemáticas Y bueno vamos a comenzar a platicar un poquito de qué es lo que estamos viendo aquí Vamos a comenzar allá con el caballero para que me digas qué es lo que tienes en las manos y esto que nos enseña Pues yo tengo aquí el prisma rectangular que nos sirve para resolver las ecuaciones Pues aquí como vemos tenemos aquí una X, una X, una X y una X que son 4X Y como podemos ver su base es rectangular y aquí son sus caras Perfecto, entonces esto nos dices sirve para resolver ecuaciones Como para tener en la mente la cantidad de números, ¿no? Muy bien, ponnos un ejemplo, a ver cómo resolveríamos ahí una ecuación Una ecuación pues empezaron con las X Ok, cada uno de esos cubitos sería una X Muy bien, ¿y cómo sería entonces la ecuación ahí? La ecuación se podría decir... ¿Cómo? ¿Cuál es? Pues ya se me olvidó Es que está nervioso, ¿verdad? A ver, profesor, ayúdenos por favor A lo que se refiere es lo siguiente, es el prisma rectangular Y podemos hacer este tipo de movimientos para hacerlo más atractivo A lo que se refiere es, si yo le pongo un valor de X a esta arista Otra X serían 2X Y este si le ponemos mitad, base por altura y podemos calcular el área de esta cara Y si quisiéramos sacar el volumen, tendría que ser X por X por X y por esta X Todas estas X Y podemos calcular así de esta manera el volumen Que vendría siendo una ecuación Ok, ya vieron, ahí está como para imaginarnos, como para hacerlo más dinámico También lo podemos ver de esta manera Ok Lo hace con cubos y también para hacerlo más atractivo Y claro, tiene muchas más explicaciones Pero con esto nos limitamos por el momento Bien, entonces ese sería un prisma rectangular Y entonces este sería un prisma cuadrangular También sería rectangular porque es la base un rectángulo Está hecho a base de cubos Y sus caras son cuadradas Pero si lo vemos en toda esta dimensión Su base es rectángulo Ah, muy bien Bien, a mí como que me hace falta aprender de eso, ¿verdad profesor? Muy bien, bueno, vamos a continuar A ver, platícanos qué es lo que tiene esto en las manos Bueno, estas son figuras platónicas Creadas, creadas su nombre por un filósofo griego que se llamaba Platón Creó una escuela y tiene un libro Se hablan en el tema de la naturaleza Y tenemos diferentes piezas de esta Esta es una de las más grandes Creo que son 32 o 36 piezas o 30 Tenemos este, el cubo y este que está Ok, y nos dices que son piezas platónicas Platónicas, ok Y se crean con hojas de colores Y son diferentes dobleces y sencillamente se crean Es como coserlo, las hojas O sea, vamos haciendo dobleces para que se junten Y esto, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse? Bueno, esto lo hicimos en equipo entre tres personas Yo doblaba las hojas, una la terminaba de hacer Que termina como un rombo Y mi compañero que ahorita no está, como que los cosía Y más o menos como unos 20 minutos o 30 Ay, pues rapidísimo, ¿no? Yo creo que yo intento hacer algo así unos 4 días y no me sale nada Básicamente Y nos mencionas también que aquí tenemos un Un cubo ¿Esto como cuánto tiempo tarda en hacerse? Ese como tiene pocas piezas, como unos 20 minutos Ah, muy bien Y aquí es otro ejemplo de esta misma figura Pero un poco menos complicado Sí, ese es de 12 piezas Ah, muy bien Bueno, vamos a continuar de este lado ¿De este lado qué nos vas a explicar? Yo les voy a explicar sobre estas torres que se podrán ver aquí Bueno, esto explica las potencias Que las potencias es este Pues se podría decir que Son dos números que uno se llama exponente y uno base El base va a indicar cuántas veces No, el exponente va a decir cuántas veces se tiene que multiplicar la base por sí misma Que en este caso 4 elevado a la 0 da 1 4 elevado a la 1 nos da este 4 elevado a la 2 nos da 16 Que es esta Bueno, esta Y 4 elevado a la 4 nos da esta Y bueno, podemos llegar a varios Bueno, podemos llegar bastante hasta donde nosotros queramos Y pues así podremos explicar más fácilmente las potencias Ok, entonces nos dices Este triangulito que teníamos al principio sería como el número base Muy bien Entonces digamos En una dinámica tridimensional Este sería nuestro número base Exacto Pero más que nada es porque tiene 4 caras Entonces nuestro número base siempre tiene que Bueno, si es en este caso Tiene que ser la base 4 Ah, ok, muy bien O sea que este tipo de ejercicios también lo podríamos realizar con un cuadrado Bueno, con un cubo o con otro tipo de figura O está relacionado con un triángulo así Pues yo pienso que también con varias figuras Se podría hacer hasta donde tú pudieras Ah, muy bien Y entonces los exponentes van subiendo El siguiente sería esta figurita Y después iríamos a una torre más grande Que en realidad pues es esta Pero unida, ¿no? Ajá Y podremos llegar hasta Bueno, la máxima que ahorita queremos llegar A mil veinticuatro piezas Que es una torre casi llegando De un tamaño de un salón Ah, ¿y eso cómo lo harían? Eh, pues con mucho trabajo Y que todos los alumnos cumplieran Ok, o sea tendrían ¿Cuántos de estos triangulitos tendría que hacer cada uno de los alumnos? Pues, bueno Pues calculando que si es toda la escuela Podremos llegar incluso hasta un poco más grande Si quisiéramos Que esto se fabrica con unos sobres Ah, se hace con sobres de papel A ver, más o menos explícanos ¿Cómo sería el doblez? Bueno, ese Bueno, esto se fabrica De acuerdo a un sobre Se pega a la pestaña Que es para carta principalmente Eh, esto Lo ponemos en De vértice De vértice a vértice Hacemos dos dobleces Y de esto Y de esto lo recortamos Y cuando lo recortamos Nos sale esto Y pues ya cuando fácilmente podemos hacer esto Y hacemos un triángulo Como los que tenemos aquí Perfecto Y finalmente ya vemos que estás jugando con unos popotes A ver, platícanos A ver, platícanos de qué se trata esto A ver si nos pasamos para acá Hacemos un cambio de lugar Eso es Y hacia allá Hacia la cámara Muéstranos qué es esto Esto es un juego de popotes Que se puede Bueno, se puede ver Cuántas caras Vértices Y aristas tiene También se puede formar el trapecio Y la pirámide triangular Y con esto se puede ver cuántas caras tiene Aquí se ve que tiene cuatro caras Y pues desde la antigüedad En las matemáticas Las mujeres lo usaban para calcular El ciclo menstrual Con un hueso que lo marcaban Ah, ok Muy bien Y además tenemos varios otros proyectos No tenemos como todo el tiempo Para explicar todos, ¿verdad? Pero ahí tenemos algunos otros ejemplos Platíquenos, profesor ¿Esto se hace en qué grados? ¿En qué temas? ¿Cómo es que se va desarrollando Todo este tipo de proyectos? Bueno, todas estas figuras Que ustedes ven aquí Se pueden aplicar Tanto a primero, segundo Como a tercero Pero va subiendo el nivel Dependiendo el grado Por ejemplo, para primero Está bien las potencias Con estas figuras Pero también en segundo Le podremos poner ya ecuaciones Y ya en tercero Podríamos calcular O podríamos utilizar Las funciones trigonométricas Seno, coseno, tangente O problemas de proporcionalidad Más difíciles Si ustedes también ven aquí Algo que les recomendaría A todos los alumnos O a todo el público en general Si ven un dibujo Que está aquí Al frente Dice El diablo de los números Es un libro que lo estamos leyendo Tanto en primero Como en segundo Es que es en forma sencilla Nos explica La naturaleza de las matemáticas Y parte En la construcción De todo el edificio De las matemáticas Desde la unidad Y es algo asombroso Nos llevaría mucho tiempo Explicarlo Pero sí lo recomendaríamos Muy bien El libro se llama El diablo de los números Perfecto Nada más me gustaría remarcar esto Si me lo detienes Por ejemplo Este panel Es una figura sencilla En matemáticas Le llamamos Bueno Aquí en la técnica 18 Le llamamos El farolito Y esto Es una figura sencilla Que se hace con una hoja Y nos da Para el estudio De la simetría Simetría axial Aquí lo podemos ver Aproximadamente Que son figuras iguales Y luego nada más Para ponerle Se trata de hacer la emoción Con los alumnos Y les decimos En las matemáticas Todo es bello Al igual que el amor Si amas a una persona Déjala ir Y si vuelve a ti Es que siempre te ha amado Ahí va, ahí va Déjenla ir Ay, sí volvió Lo emocionante De las matemáticas ¿Verdad? Muy bien Bueno La verdad es que Decíamos Podríamos La última figura La última Por ejemplo Esta figura Le llamamos El universo Se puede aplicar Tanto en química En física En biología ¿Para qué lo utilizamos aquí? Para estudiar La circunferencia Y su relación Que hay con el diámetro Si dividimos Estas cantidades La circunferencia La circunferencia Entre el diámetro Nos da ese famoso Número pi Pues bien Antes de terminar Me gustaría Que también tuvieran Esta oportunidad Para enviar los saludos ¿Verdad? Vamos a empezar Igual de aquel lado Dice él Yo no quiero A ver Vamos hacia la cámara Dinos a quién A todos sus compañeros Allá en la cámara No, bueno Un saludo a mi mamá Muy bien Continuamos Pues un saludo Al segundo K A mi familia Y al novio De paso Ok ¿De este lado? Pues a mis compañeros Y a mi familia Un saludo Al segundo J Que es el mejor Muy bien Y el profesor Allá por favor Bueno Yo saludo A toda la escuela A los maestros A los directivos A los compañeros También que nos ayudan A dar el mantenimiento Y servicio de la escuela A mi familia Que se encuentra Lejos En La Paz Baja California Y la quiero mucho A todos los colegas De las escuelas Secundarias técnicas Los saludo En especial A los maestros De matemáticas Y en sí A todo Nuestro México Querido Muy bien Pues nosotros Continuamos Desde la escuela Secundaria técnica Número 18 Aquí en Dejez Media No se muevan Porque vamos a continuar Con más y más programación Adiós Adiós La Paz Baja California Escuelas secundarias técnicas Por la superación De México México México